Bienvenido a MyMarketingShop, un sitio web del cual nunca se cansará. Un sitio lleno de inspiración e ideas que le ayudarán, sin duda, a incrementar sus ventas. Por favor, anímese a pasear por la sección En la práctica. En MyMarketingShop no sólo podrá obtener consejos y experiencias de gran utilidad provenientes de floristerías tanto nacionales como extranjeras, sino que también podrá usted aportar sus ideas. No se olvide de la Communications Toolkit, folletos, carteles, anuncios y tarjetas de fidelización y todo al estilo propio de su negocio. La sección Academia le ayudará a aumentar sus conocimientos. En ella va a encontrar varios módulos de enseñanza práctica sobre diversos temas de gran interés, como comprender mejor su mercado y consejos prácticos para llegar a nuevos clientes, además de interesantes sugerencias para mejorar su tienda. Manténgase perfectamente informado. En la sección Últimas noticias podrá encontrar todas las novedades del día e informarse sobre nuevos productos y eventos. Continuamente actualizamos y completamos MyMarketingShop. Por favor, entre regularmente y aproveche al máximo todo lo que ofrece este sitio web. MyMarketingShop. Todo para un negocio floreciente. MyMarketingShop. MyMarketingShop. 803. A588. 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 A598. A598. A599. A588. A598. A58. A6982. A9804. Aiekui. Abumps 90 D-3. A5920. A chaos at a 702. A598. A589. A7 color a진OR. A598. A598. A588. A82. A998. A ‫iorño a тепlar la inst input. 3 Hoobás de querer que oleesan. A598. A598. A 1954. A тел a espe 360. Avl 722. Ahpl responding adequately. A598. A598. A599. A520. A598. A 802. A nation of more petites memos. Auseo. A9 Sin 8.7% A594. A bunforce. A598. A92